Esto es Ecléctico Radio Hablé sobre lo que sucedió el día 7 en el metro de la ciudad Un hecho lamentable Y no había hablado de dos temas importantes Que creo que deben tomarse relevancia Uno es rapidísimo y el otro es un poco más a profundidad Rápidamente lo de la ministra Yasmín Esquivel Pues no llegó a ser la nueva titular Ya habíamos hablado en una polaca sobre esto La pregunta aquí para cerrar este tema ahorita es Bueno, ok, va a dar la UNAM un dictamen Después de que la comisión salga a decir Bueno, qué es lo que encontró Y la pregunta es qué vamos a hacer Como nosotros, como ciudadanos, qué tenemos que hacer Qué tenemos que decir, cómo tenemos que levantar la voz Lo vamos a dejar pasar Vamos a esperar realmente a lo que diga la UNAM O vamos a tomar alguna medida Algo Salir a este tipo de medios como YouTube Y levantar la voz Y que todos no olvidemos el tema De que ahí hubo un plagio Y pues ya, como ya no fue la ministra o la presidenta Pues ya lo olvidemos No, tenemos que salir y seguir hablando de esto Para que no quede en el olvido Y no caiga como todo lo que pasa en la 4T En el olvido Y con respecto a esto De que caen las cosas en el olvido de la 4T Pues el tema Que estuvo en boga hace unos días Fue lo de la detención de Ovidio Guzmán El hijo de Joaquín Guzmán Loera Alias El Chapo Un día tarde Bueno, desde la madrugada Y luego tarde, día todo completo El día de terror En Culiacán Y en todo Sinaloa Cerraron tiendas Bancos locales Pequeños comerciantes Bueno, hubo saqueos Hubo robo Hubo muertos Perdió la vida Militares Perdieron la vida Desgraciadamente También hubo Personas del crimen Que perdieron la vida Y todo se da antes De la llegada de Joe Biden Y Justin Trudeau A la Ciudad de México Para la Cumbre de Países de América del Norte Ya saben, muchos por ahí dicen No, es que es La manera en la que se va a reivindicar Andrés Manuel Con el Presidente de la República Con Joe Biden Que fue como que algo que le exigieron Etcétera Se le trasladó Que en una camioneta Que en un helicóptero Ha habido una serie de rumores Y de cosas Y siguen distrayendo Otro tipo de temas Digo, esto es muy importante Pero hay otros temas Que también son importantes Que en un momento Quedaron un poco opacados Días antes de la detención de Ovidio En Ciudad Juárez Si no me equivoco Hubo Fuga de reos Abatieron a uno de los reos Más peligrosos Que estaba condenado a 250 años El neto Si no me equivoco Y entonces demuestra Que la estrategia de seguridad Es Una estrategia de seguridad fallida La del Presidente Y esa de abrazos No balazos Pues ya vimos otra vez Un helicóptero Disparando ¿No? Balas de grueso calibre Y todo lo que se dio Y que se sigue dando En Sinaloa Con respecto A la detención De Ovidio y Guzmán Y eso tampoco Lo podemos dejar de lado O sea En el 19 Ya lo soltó Después el Presidente Salió en el 20 A decir que sí Que él Había Dado la orden De que soltaran Aprenderlo Y bueno Y él sale Y da su mañanera Como si nada O sea No pues no Y dice No pues yo no sé Que está pasando O sea Pues tú no tienes Una junta de seguridad Un gabinete Con el gabinete de seguridad No tienes una junta Todos los días A las 6 de la mañana Que no te dijeron Que Estaba habiendo En ese momento Un busca y captura De Ovidio y Guzmán O sea Como que sales Y dices No sabía El Presidente Parece omiso Y desde el año pasado Hay muchos temas En los que parece omiso Y entonces Distraga la atención Y vuelve a hablar De periodistas Y vuelve a hablar De gente De la vida pública Para tratar de extraer ¿No? Esta situación Ya esto es Insostenible Este año Vienen elecciones Vamos a ver Como actuó El crimen organizado En las elecciones Sobre todo en Coahuila También en el Estado de México Pero sobre todo en Coahuila Ahorita que la situación Está caliente En el norte del país ¿No? Chihuahua Coahuila Sinaloa En Sonora Sigue habiendo Este Problemas Hubo una marcha En Zacatecas Si no me equivoco En Guanajuato Donde salen a pedir Que ya haya seguridad O sea El Presidente Sigue omiso Y sigue creyendo Que su estrategia O sea Él sigue defendiendo Su estrategia De abrazos No balazos Y ya es lamentable Esto ya es lamentable Ya vimos el año pasado Incendios también en Juárez Y en otras ciudades Incendios Incendiaron oxos Hubo muertos En la calle O sea En que momento Nos quejábamos De Calderón Muchos me van a decir Y yo sé que muchos Dicen por ahí ¿Y tú Donde estabas Cuando Calderón? Pues quejándome De esa Llamada O mal llamada Guerra contra el narcotráfico Pero Pues la estrategia De seguridad De López Obrador Resultó peor Dicen por ahí El dicho Resulta peor El remedio Que la enfermedad Y Desgraciadamente No estamos haciendo nada O sea Seguimos escuchando La oposición En este país Sigue apática No No se ve por ahí Que salgan Y pongan una posición Firme Estructura No Que digan A ver esto Vamos a Denunciar algo O sea No Sigue apática La oposición Partidista Porque la oposición Ciudadana Es la que sale A los medios No No tradicionales Como les llaman comúnmente O los medios Digitales Como en este caso Y salimos a decir Lo que está pasando Y salimos a dar Nuestra opinión Porque a lo mejor Es la manera En la que podemos Hacer algo O sea Al menos Desde mi punto de vista Es la manera En la que podemos Hacer algo Salir y darle opinión Y no dejar Que los temas Se olviden Porque Lo que pasó En el 19 Si se recordaba Ay pues si Soltó a Ovidio Ay pues si Y ahora que lo toman Digo que está bien O sea No estoy diciendo Que estuvo mal Que bueno Que a lo mejor No le avisaron al presidente Por alguna razón Está bien Y que tomaron decisiones Los mandos de seguridad Está bien Que desgraciadamente Pierden la vida Soldados Y también Personas Que se dedican Al crimen organizado En lugar de detenerlos Tuvieron que acribillarlos O que en el enfrentamiento Hubo muertos Es una verdadera pena Ver este Esta situación En este país Seguimos Con esta Guerra Tal vez no dicha Ahora en este momento Una guerra no dicha Contra el narcotráfico Y sigue habiendo Bajas Sensibles Y sigue habiendo Violencia Y sigue habiendo Terror En las diferentes Zonas del país En este caso En todo el estado De Sinaloa Cerraron Bloquearon Salidas Carreteras Le dispararon Un avión De Aeroméxico Dispararon Contra un avión Del ejército O sea En verdad Esto ya No Puede Seguir así Debemos de Levantar la voz Como ciudadanos Con nuestros amigos Con nuestros vecinos Y decir Oye no permitamos Que esto pase No importa Cual sea tu filia O tu fobia Política No importa Si eres Pro Andrés Manuel O estás En la oposición Subcivil O ciudadana De Andrés Manuel No importa Pero que si Se pueda Uno Llegar A acercar Y decir Oye esto Esto ya es insostenible Debemos estar En ese En esa frecuencia Todos Porque desgraciadamente Como lo pongo En el hashtag Que siempre está En la descripción Todos somos Un México Nomás tenemos Este país Y ya lo había dicho Anteriormente Solo tenemos Un México No hay más No tenemos Otro país Es este nuestro país Y este es al que Tenemos que salir Y dar la cara Y desde nuestra posición Hacer lo que podamos Si es hablar Si es compartir Mensajes de Whats Si es salir Y tener un canal De Youtube O hacer un video O No sé Exigirles A nuestros legisladores Si A partir de sus correos Mandarle Oye ¿Dónde está la oposición? Mandar correos ¿Dónde está la oposición? Oigan Ya pongan Una postura firme Porque ellos son Los que se encargan De la política Los partidos Nosotros somos Los que nos encargamos De hacer que ellos Hagan su trabajo bien Y decirle al presidente Señor presidente Por favor Reaccione La estrategia de seguridad No Funciona No funcionó No funcionará Y esto Que está pasando Con la detención De Ovidio Guzmán Más allá De que si Fue para darle gusto O no A Biden O si Fue un acuerdo Político Más allá De todo eso Lo que se desató Posterior Tenía que haberse Planificado Para que no sucediera O sea Tenían que haber planeado Y saber que esto Iba a pasar Y tener la Suficiente estrategia Para que se minimizara Lo más posible Y no pasara Lo que pasó Desgraciadamente Pareciera que nada más Era detenerlo Y quedar del mundo Y eso Eso no puede seguir pasando En este país Vamos a dejarlo aquí Vamos a esperar Ahora que venga A la cumbre Vamos a ver Que reacción hay Se cree que Ovidio Ya está en altiplano Vamos a A ver Como se da Si se da la extradición O no Vamos a ver Si otra vez Vuelven a cachar Al presidente Con la abuelita Ahora con la abuela De Ovidio Con la mamá De Joaquín Guzmán Loera A ver que le dicen Pero bueno Ya saben Sigan a José Ocho En sus redes sociales Está ahí abajo En la descripción Síganos por favor Les agradezco Ha tenido muy buena respuesta El canal Los últimos videos De La Polaca Vamos muy bien En visualizaciones Sigan así Compartan Comenten Suscríbanse Denle like Por ahí van a oír La campana De la basura Aquí viene en la noche Les mando un saludo Y hasta siempre Esto fue Ecléctico Radio Muchas gracias por escucharnos Gracias por ver el video Gracias.